Luis Enrique González Bustamante, tengo 21 años y puedo estar a Vizquierdo. La verdad que estoy muy contento de estar acá, es una oportunidad bastante grande y muy importante que me apareció cuando estaba ya en Pachuca, recién terminamos la liguilla con la SU-20 y me avisaron que tenía la posibilidad de venir a jugar con Mineros y la verdad me puse bastante feliz porque es un club bastante importante y estoy muy ansioso de jugar y de aportar varias cosas para los aficionados y para el equipo. Bueno, dentro del terreno del juego puedo desenvolverme de bastantes roles, de bastantes posiciones. La principal es por extremo izquierdo, pero también puedo jugar de 10, de contención y en vez cuando se requiere de lateral. Y pienso que mis principales virtudes es la velocidad y la lucha, la entrega. Sí, claro, es algo muy importante que se le debe tratar de dar a la afición. Yo vengo totalmente convencido que con el plantel que se va a armar podemos hacer muy buen papel y por qué no lograr el ascenso. No, pues que vayan a apoyar al estadio que va a ser un torneo bastante bueno para mineros y vamos a poner todo lo que estén nosotros para lograr el ascenso y que tengan una buena experiencia de este torneo. ¡Suscríbete al canal!